¡Ey! Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy Vamos a probar el x2 de velocidad en Toy Story of the Defense Pero antes de que se alarmen y todo esto, como veis aquí tengo 1.400.000 de gemas También hay 10.000 existencias del Drelap que, por cierto, hay 12.000 pero 10.000 copias son mías O sea, las tengo yo en el inventario, no quiero abrir el inventario porque se me peta el juego Pero bueno, el día de hoy no viene al caso de eso Como sabréis, o bueno, muchos otros no sabréis, han sacado un nuevo juego para los partners que es Partner Experiment ¿Vale? Este juego consiste en que los partners literalmente son admins ¿Vale? Son admins, pueden controlar absolutamente todo, pueden borrar el mapa, pueden hacer cualquier cosa Literalmente yo puedo coger y con este cubito de aquí cargarme literalmente todo el mapa Como lo estáis viendo, me cargo todo el mapa, pero eso es lo que no venimos a hacer hoy Lo que venimos a hacer hoy es pasarnos el Limer con el x2 ¿Ok? Como muchos sabéis, el x2 no salió todavía en Toilet Tower Defense Pero puedo hacerlo, ¿ok? Así que bueno, vamos con el juego Y ahora vamos con el x2 de velocidad, ¿vale? Una vez he explicado eso Bien, bien, aquí estamos de nuevo Ahora sí que sí, vamos a activar el x2 de speed, ¿vale? Listo, ya lo tenemos Así que, bien, vamos a poner el green laser por aquí Y es que como veis, es todo tan rápido, es muy rápido Y bueno, este es el x2 de XP, iba a decir El x2 de speed, ¿vale? De Toilet Tower Defense Y literalmente es que las oleadas empiezan solo O sea, que es auto-skip literalmente solo Así que no hace falta que tengan que darle aquí a este botón Porque se auto-skipea solo Así que bueno, gente No podemos parar el juego Bien, pues aquí estamos con esto Lo que... Ah, no, no se auto-skipea solo Ok, 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 pues vamos a auto-skipear la primera ronda Para poner los Santas TV Perfecto Ya tenemos los tres Santas TV puestos Ahora, pues, vamos a intentar poner el Leprechaun Cameraman Lo más antes posible Porque literalmente esto es x2 Y no quiero liarla al empezar Es que mirad esto Es Nightmare, pero literalmente con x2 Con x2 de speed Vale, ahí se acercan los glasses Toilet Y todo Espero que sean eliminados lo antes posible Vamos a mejorar el Green Laser Por aquí Hombre, podríamos traernos la Camera Woman ¿No? La Miss Camera Woman Que también ralentiza Pero prefiero el Green, la verdad Bien, ahí viene un boss Toilet con x2 O sea, literalmente Nosotros no tenemos x2 Solo los Toilet Así que bastante F La verdad Pero bueno Ya tenemos al Leprechaun Ahora sí que sí Vamos a mejorar a los Santas TV Man Y es que literalmente puedo ponerlo Hasta x5 Pero me da miedo saber cómo es eso Si queréis que haga un día Un vídeo de x5 O x1000 Bueno, x1000 tampoco Porque acabo la partida en un segundo Pero x10 O algo así Para ver qué sucede Simplemente para ver qué sucede Darle like Y escribirlo por los comentarios ¿Vale? También les invito a unirse a mi servidor de Discord Que ahí hay tradeos y todo eso Por si os queréis unir Que yo también hablo muchas veces por ahí Simplemente para avisarles Porque he visto que Muchos quieren jugar conmigo Entonces yo juego ahí con la gente Y juego este juego con la gente Regalando Drill Apps o lo que sea Bien Ahí va el Boss Toilet Ahí está Lo eliminamos El Boss Toilet Mejoramos el Leprechaun Ahí está Y bastante bien lo veo yo De momento lo vemos bastante bien Vamos ganando con el Leprechaun Hemos remontado literalmente con el Leprechaun Así que todo lo veo bastante bien Y este es el Porto de Speed Gente, aquí lo vemos Literalmente todos los Toilets Son muy rápidos Y son Es que es increíble Todo esto es increíble Vale bien Mejoramos a los Santas por aquí Y bastante bien Ahí tenemos el Leprechaun Que nos protege Y este Toilet Si es así por dos de lento Uy, es que mira de este Va como una bala Pero el Greenlight se lo ralentiza, claro El Greenlight se lo ralentiza Pero es que mira Mira es como Va como una bala Literalmente va como una bala O sea, es imparable, eh Por dos Imparable Va como una bala Bien Ahí van los DJ Toilet Perfecto Y está Mirad esto Mirad los Assassin Toilet Mira Voy a spawnear cats Vale Para que veáis como son los cats También Mirad los cats Toilet Gente Mirad los cats Toilet Que locura Espérate que me van a matar No, 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 no Espérate que me matan Espérate que me matan Uy, 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 uy Espérate que me matan, eh Casi me matan los cats Toilet, eh Pero bueno Suerte que mejoramos este Santa TV A máximo nivel A esta Santa TV no A esta Leprechaun Perdón Pero los cats Toilet Literalmente son Una bala O sea que Una locura Yo no me voy a poner Desacumando Más en mi vida Vale, eh Porque si no Vamos a morir De una manera Muy rápida Es que mirad el cat Toilet Es que aparece otro ahí Bien Santa TV Man Aquí lo tenemos Al nivel número 6 Penúltimo Bueno, ante penúltimo nivel Y ahí tenemos El Leprechaun Junto al Green Laser Dándolo todo Voy a mejorar el Green Laser Mejoro el Green Laser De nuevo Para que ralentice Más a las unidades Aunque ya el Green Laser Después del Astro Después de mejorar Al Astro Al máximo nivel No va a hacer falta Hacer falta, perdón Así que bueno Bien Mejoramos Mejoramos Y mejoramos Ok, perfecto Todos los santos Al nivel número 7 Y vamos a poner aquí Un DJ TV Man Justo por atrás Aquí está Y seguiremos Mejorando a los santos TV Obviamente Vale, uno ha mejorado Y faltan dos más Literalmente nos están Empezando a pasar Cosa que no me agrada Así que Es que Son bastante rápidos Gente Son bastante rápidos Pero bueno Aquí lo vemos O sea Es una locura Estoy dudando Si ponerlo por 3 Para desafiarme Un poquito más A mí mismo Pero No sé Bien Ya tenemos Todos Absolutamente Todos Los Santa TV Mejorados al máximo nivel Así que ahora sí que sí Empieza lo bueno Empieza la Relentización De verdad Perdón Y aquí tenemos Al Mutant Toilet Junto al Astro Great Titan Cameraman Lamentablemente Lamentablemente No traje No traje ¿Cómo se llama? No traje Speaker Repair O algún médico Para reparar ¿No? A los Esto Pero traje Leprechón Así que No puede servir De protección Para el Titan Cameraman Mejoramos al Titan Cameraman Perfecto Uf Nos está empezando a pasar Hay que tener cuidado Es que son Es que son bastante rápidos Aunque tengan el auto skip Activado Son bastante rápidos Voy a quitar el auto skip Un momento Que madre mía Mirad esto No Me lo durmieron ¿Quién me lo durmió? Vale Mejoramos Nos faltan solo dos niveles Para la ralentización Bien 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Bien Ralentiza a todos Ralentiza a todos Ralentiza a todos Ralentiza a todos A todos A todos Ahí está Bien Vale Tenemos al Mutant Assassin Toilet Aquí pasando Pero lo van a eliminar En nada Ahí está Eliminado Bien Creo que si vendo Este Green Laser Me daría el dinero Para Como quizás Si escape una wave más Quizás si me dé el dinero Vale Mejoramos Vendemos Y no me da el dinero Bueno Puedo aguantar Creo yo Sin ralentización Perdón Puedo aguantar Aunque sea Una wave Vale Bastante bien La verdad Vale Ahí está Y ahora sí que sí Ralentiza los toilets Y ahora sí que sí Pues lo está eliminando fácilmente Ahora ponemos el DJ TV Y ahora esto es otra cosa gente Para desafiarnos aún más Vamos a aumentar el speed Vale Creo que voy a aumentar el speed Y vamos a aumentarlo A por 3 de speed Si veo que está siendo muy complicado Pues lo dejo en 2 Pero Como se está volviendo Un poquito más Complic O sea Más fácil Perdón Más sencillo Pues vamos a subirlo Vamos a subir de nivel Bien En teoría ya está el por 3 activado Pero Parece ser lo mismo que el por 2 O sea Literalmente Están pillando los toiles un poquito Pero no hay nada que podamos hacer Ya tienen por 3 Ya les he ayudado suficiente A los toiles Vale Así que bueno Aquí está el por 3 Lo que deseabais gente Voy a hacer una cosa Voy a dejarlo Todo con Con Leprechaun Un momentito Vale Voy a vender el El Astro Great Titan Cabraman Y voy a dejarlo todo con Leprechaun Todo todito con Leprechaun Ahí está Ponemos Leprechaun aquí Para que simplemente veáis La velocidad De los toiles Mirad esto Mirad esto Es que este es lento Es muy grande Para caminar Pero es que Mirad eso Y esto que también le sirve Como prueba Lo que ralentiza el astro Madre mía chaval Que locura Wave número 36 Con autoskip Por 3 de velocidad Ya vamos ganando A los toiles Un buen rato La verdad Pobrecitos Pero bueno Es lo que hay Bien Mejoramos el astro Yo ahora sí que sí Lo voy a dejar Al máximo nivel O sea Ahora ya no lo toco más Es que mirad eso Es que es por 3 No es por 2 Es por 3 Realmente van Como corriendo Van muy rápido O sea Imaginaros un cat Con esto Lo rápido que es Mejoramos aquí Perfecto Y mejoramos el astro Al máximo nivel Y ahora sí que sí Los toiles Ya están yendo más lento Bueno Eso de más lento Lo veo un poco complicado Ya que Sí van a gran velocidad Pero ya no es la misma Que antes Por ejemplo Este iba Antes muy rápido Y este en realidad Va muy lento Pero bueno Ahí estamos gente Vostoria 2.0 Vostoria 3.0 Ronda 42 Ronda 44 Últimas 6 rondas Ok Literalmente creo que Ningún otro partner Tuvo esta idea En la cabeza Yo literalmente Estaba experimentando Con los comandos Y literalmente Descubrí esto Gente Esta joyita De aquí Bien Ahí estamos con otro astro Vale Porque me sobraba el dinero Y Y bueno Ahí lo puse Por si acaso O sea que no le llega El DJ TV Man Obviamente Sé que no le llega Pero Para ralentizar un poquito O sea No está mal Ahí el astro Así que bueno Ronda 48 Por 3 de velocidad Y ya nos podemos Declarar ganadores Del por 3 de velocidad En el modo Nightmare De Toilet Tower Defense Literalmente Una locura Gente Pero bueno Y aquí tenemos Al boss final Gente Hemos eliminado Todos los toiles Mirad como corre El boss final Y hemos vencido El mapa De Toilet 7 Modo Nightmare Y aquí deberíamos Poner un por 3 De velocidad O bueno Por 2 Pero bueno Últimamente le puse Por 3 Y aquí están 1200 coins Y gente Lo hemos ganado Así que bueno Dale like Y suscribiros Por este pedazo De video Por 3 de velocidad Por 2 velocidad Si queréis un video Futuro Por 5 velocidad O por 10 de velocidad Dale un like Suscribiros Y Lo estaré haciendo ¿Ok? Así que bueno Y si queréis también Que os invite A alguno de ustedes A un video Probando estos comandos Háganmelo saber En los comentarios ¿Ok? Así que bueno Espero que les guste El video Y si ha sido Dale a suscribiros Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!